Que bonito corre el agua, granando la arenita Así se ve de grana mi alma, por una mujer bonita Desde mi casa a la tuya, contados tengo los pasos Yo prefiero verte muerta, que gozando en otros brazos Voy a hacerte una corona, con las estrellas del cielo Para que veas, vida mía, lo mucho que yo te quiero Que ya no es tan amarillo, haciendo Santa María Que bonitos ojos tienes, tesoro del alma mía De las nubes, traen gotitas, se juntan y crece ríos Con unos cuantos besitos, haré tu cariño mío Que bonito el tiempo de agua, bonito el maíz piloteando Parece que veo tu pelo, por donde quiera que yo ando El diablo en una botella De mi mamá, se burlaba 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 A ver que yo de una estrella Más que me enamoraba Andaba la noche aquella, por una laga clavada Andaba la noche aquella, por una laga clavada Más que me enamoraba Más que me enamoraba Más que me enamoraba Pues hombre, a ti ¿qué te pasa? Ya dejas la borrachera Más que me enamoraba Vete a dormir a tu casa Le dije la suerte perra, la que a mi vida se abraza Seguí vagando en la noche, con mi botella en la mano Aquella noche el mariachi, tocaba el abandonado Brotando mi llanto a mares, por un amor desgraciado Aquel diablo embotellado Ya por mis venas corría Y yo muy apasionado Pensando en ella bebía Y como estrella que era, me la robó el nuevo día Paloma Que andas haciendo tan solitita Si es que andas buscando amores, aquí estoy Como yo Paloma Paloma Piquito de oro Chiquitita Que ganas de darte un beso de puro amor Decirte cosas bonitas Decirte cosas bonitas junto al oído Y hacer que te de brinquitos el corazón Después amarrar Después amarrar tu cuerpo con estos brazos Y al viento gritemos juntos, viva el amor Déjame que yo te quiera Hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno vivir sin cariño y vivir sin amor Paloma Paloma ¿Qué andas haciendo tan solitita? Si quieres, ven, haz unido en mi corazón Y deja que el mundo ruede, siga su marcha Y al viento gritemos juntos, viva el amor Déjame que yo te quiera Hacerte sentir muchos besos de amor Que en este mundo no es bueno vivir sin cariño y vivir sin amor Pesanos, vengo de la sierra Y aquí les vengo a contar Una parte de mi vida Lo que alcance a mencionar Y los que ya me conocen Testigos ellos serán Jaime es ese apellido Cierreño de corazón Y cuando tomo una chela Recuerdo con gran pasión Que vicios son las mujeres Me gustan de corazón En la sierra donde vivía Tuve un ranchito pequeño Mi padre así me enseñó Tener un rancho en el cerro Y por fuera del corral Ahí tengo varios recuerdos Que bonita es la sierra Aquella donde dejé Aquella donde dejé La gran parte de mi infancia Que siempre recordaré Un saludo a mi familia Presente los llevaré Yo nunca fui a la escuela El tiempo no permitió El tiempo no permitió Enseñé a contar un poco Llenando el cargador De mi pistola y mi rifle Esa fue mi distracción Ya con esta me despido Ya me voy a retirar De esta bonita sierra Nunca te voy a olvidar Si Diosito me permite Pronto vendré a visitar Te compro los segundos Que pasas a mi lado Te compro los minutos Te los pago al contador Te compro cada beso Cada caricia tuya Te compro el corazón Yo te compro tu amor Perdona si pretendo Comprarte con monedas Pero es que intenté Comprarte con cariño Si tienes ambiciones Yo te la realizo ¿Cuál es la condición Que te quedes conmigo? Y te compro también Tu cuerpo de sirena Te compro noches buenas En una flor de piel Y te compro la miel Que hay en tus dulces labios Te compro tus ojitos Para que no me ignores Te compro un silo entero Para vivir contigo Vendeme tu existencia Para yo seguir vivo Y te compro la miel Y te compro también Tu cuerpo de sirena Te compro noches buenas En una flor de piel Y te compro la miel Que hay en tus dulces labios Que hay en tus dulces labios Te compro tus ojitos Para que no me ignores Te compro un silo entero Para vivir contigo Vendeme tu existencia Para yo seguir vivo Para yo seguir vivo Sabe vida mía Sabe vida mía Porque lloro Porque te quiero Y porque te adoro Sabes que nunca te he olvidado Porque tu fuiste Mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre De tus amores Vive encantador Y fresca risa Con tu sonrisa Con tu sonrisa Me haces soñar Paso las horas Paso los días Paso los años Sufriendo 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 Para mi a tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tu fuiste Mi primer amor Amo el aroma de las flores Recuerdo siempre de tus amores Vida encantadora y fresca brisa Con tu sonrisa me hacen soñar Paso las horas, paso los días, paso los años Sufriendo a solas, a ti también tus desengaños Sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Yo le dije no te vayas Por favor no me des penas Mi corazón ya no puede soportar tantos problemas Mientras yo la aconsejaba A la puerta se acercó Me dijo voy a la esquina Pero ya no regresó Que se fue con un amigo Al quien tanto visitaba Cuando yo no estaba en casa Con ese hombre se acostaba En el rincón de mi casa Me puse a llorar por ella Como pudo ser tan falsa Tan ingrata Y traicionera Que por ahí andan diciendo Que su amor ya fracasó Con el hombre que vivía Y por él me abandonó Ojalá que no regrese No quisiera ni mirarla Porque la sigo queriendo Y pudiera perdonarla Que se fue con un amigo Al quien tanto visitaba Cuando yo no estaba en casa Con ese hombre se acostaba Porque son pasiones Acabo el amor Y el amor se acaba El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve nada Porque no había venido Hermosa prenda amada No había venido mi bien Por enfadme con mi amor Por enfadme con mi amor Ahí te dejé En el árbol de la esperanza En el árbol de la hermosura ¿Por qué no había venido Hermosísima criatura? Hermosísima criatura No había venido mi bien Por enfadme con mi bien Por enfadme con mi amor En el árbol de la hermosura Ahí te dejé Ahí te dejé En el árbol de la esperanza En el árbol de la hermosura 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 Era mi amor El que lo andaba regando Un besito y un abrazo Cada en cuando Estoy rendido Por tu ingrato corazón De tu jardín De tu jardín Me das una rosita Y que se llame Blanca Gloria Amapolita Me dijo Me dijo la vida mía Estoy solita Estoy rendido Por tu ingrato corazón De tu corazón De tu jardín Me darás una rosita Y que se llame Y que se llame Blanca Gloria Amapolita Y que se llame Blanca Gloria Amapolita Y que se llame Me dijo la vida mía Estoy solita Estoy rendido Estoy rendido Por tu ingrato corazón Blanca Amapolita Se llame Hab ET seinem Son las dos de la mañana Y yo a tus puertas tocando Chaparrita porque no amas a este que te está adorando Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chaparrita eres la causa de esto que me está pasando Si este mal de amor me mata Será porque fuiste ingrata Con mi amante corazón Pero voy a darte lata Hasta que te canses chata Y me des tu corazón Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chaparrita eres la causa de esto que me está pasando Si este mal de amor me mata Será porque fuiste ingrata Con mi amante corazón Pero voy a darte lata Hasta que te canses chata Y me des tu corazón CorreVISIS En supeople Por mi amor me mata de ojitos cafés, yo te quiero mucho como tú lo ves, te amo con terino y con loca pasión, porque te has metido aquí en mi corazón. Tienes en tu boca labios de coral, quisiera con ansias poderlos besar, tu cuerpo de diosa quiero acariciar, tus labios de fuego quiero saborear. Quiero de tu amor toda la pasión, que se está quemando aquí en mi corazón. Quiero acariciar, tus labios besar, y que amar mis ansias, si estás te de amar. Tienes en tu boca labios de coral, quisiera con ansias poderlos besar, tu cuerpo de diosa quiero acariciar, tus labios de fuego quiero saborear. Quiero de tu amor toda la pasión, que se está quemando aquí en mi corazón. Quiero acariciar, tus labios besar, y calmar mis ansias, si estás te de amar. Ingrato amor, amor ingrato. Amor que se aleja, quien el alma deja, tristeza y dolor, ingrato amor. Amor que un día, mataste a mi vida, abriendo una herida en mi corazón. Ingrato amor, ingrato amor, que tanto añoro. Más ya no imploro, besar esa boca, que tanto besé. Ingrato amor, pedacito de mi alma. Amorcito que tanto adoré, ingrato amor. Ingrato amor, ingrato amor. Que tanto añoro, que tanto añoro. Que tanto añoro, que tanto añoro. Más ya no imploro, besar esa boca, que tanto besé. Ingrato amor, que tanto besé. Ingrato amor, pedacito de mi alma. Amorcito que tanto añoro. Ingrato amor. Hoy que regreso pa'l sur Quiero cantarle a Guerrero Tierra que por donde voy Encuentra amigos sinceros Porque se la va a echar sin gol También el paso morenos Brindo respeto a la iguana Cuna de nuestra bandera Una vez pasé por Tazco Mi plata por donde quiera Hay muchas hembras hermosas En buena vista de cuella Ya me pasé por Huizuco Por los cinco y las malas Bonita este Peco a Cuilco Tus pan y maianela Santa Teresa y rebalsas Yo no los voy a olvidar Claro que si paisano hombre Uhhh Música De Telo, loa, pan y el señor Yo guardo gratos recuerdos Música Música Cuando llegué a Tlatelola Ahí me compré un buen sombrero Coyuca y paso de arena Los pueblos que yo más quiero Música Yo me amarré en una morena De pelo negro De pelo negro y muy largo Música Música Hay en placeres del oro Nos conocimos bailando Me dijo que ella nació En Ciudad Alta, Mirano Música Música Ya me voy, ya me despido Música Pero pronto volveré Música De los pueblos de Guerrero Yo nunca me olvidaré Ese es mi estado querido Tierra donde yo me crié Música Pena tras pena Las que destrozan mi vida Música Las que destrozan mi vida Música Como lastiman Música A mi pobre corazón Música Música Triste y cansado Música Solo esperaré Música 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 Porque no quiero Música Y a la vida sin su amor Música Música Diosito santo Música 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 Tú me vas a ver llorar Música Música Solo esperaré la muerte Porque no quiero Ya la vida sin su amor Diosito santo que no me sabe La miel amarga de su traición Pero la quiero con todo el alma Como arrancarla de mi corazón Desde lo alto de la sierra Vigilo toda mi siembra Que no se me están los verdes Y me quemen mis parcelas Aunque los tengo comprado Hay veces que no cooperan La lluvia moja la tierra Que mi mota hace crecer Me gusta mirar la sierra Que ya empieza a enverdecer El fruto de mi trabajo Me va a dar vida de rey Ya van para cuatro meses Que me encuentro aquí metido Con un gallo de la verde Hasta del hambre me olvido En mi mente solo tengo Cuidar día y noche el plantillo Traigo mi cuerno terciado Y mi machete en la mano Inoculares y un radio Para andar siempre alterado Tengo gente a la redonda Que todo me está avisando Ahí le va un saludo A mi compa Erika Río Hasta Chilapa Guerrero Compa Ya por la noche No duermo Solamente me imagino Que la estoy empaquetando Y al otro lado la envío Y que con billetes verde Me la pagan esos gringos Esta vez no me la encuentran La tengo bien escondida La tengo bien escondida Los ardos parecen perros Van buscando mis plantitas Los finos la tapan bien Ya ni el boludo las mira Si todo me sale bien Cosecharé mis parcelas La metemos a secar Bien escondida en las cuevas La empaquetamos y lista Estará para venderla